Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muerda normal, abre, muerda normal, dame los separadores, abre, muerda normal. Muerda, muerda, abre, muerda, abre, izquierda. Me despido, te despido. Me das el... La luz está preparada. La luz está preparada. Ahora. Muerde. Muerde. Al... Abre. Muerde. Abre. Muerde. 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 Muerde.